Bueno, continuamos con más información relacionada precisamente a esta tragedia que vive Guatemala. Se suman cada vez más víctimas. Las labores de rescate continúan. Las acciones de los rescatistas se van a emprender en pocos minutos. Y como siempre lo decimos, nuestros compañeros Mabel Saucedo y Marvin García aún continúan pernoctando en el lugar y han amanecido con la misma brigada de rescate que va a salir en algunos minutos. Y nos tienen todos los detalles desde San Juan a Loquenango. Con ellos vamos en este momento. Adelante Marvin, adelante Mabel. Axel, muy buenos días, amigos de Noticiete. Y efectivamente nosotros continuamos acá con Marvin. Él pues ha estado en la zona cero, en la zona del desastre. Incluso ayer imágenes que nosotros les llevábamos, él salía huyendo porque fue la erupción. En este caso, él llevaba dos mochilas. Una mochila de transmisión que nosotros utilizamos para llevarles esa transmisión y también una mochila personal en donde llevaba un poco de comida porque ahí arriba pues no hay que comer. Marvin, pero cuéntanos cuál ha sido tu situación. ¿Qué es lo más difícil que has visto? Hay un cuadro bastante duro en una fotografía que ayer estábamos comentando. Sí, yo creo, considero de que a veces le preguntan a uno, son varias horas de trabajo, al igual como ustedes, los camarógrafos, los que están detrás de las cámaras, pero uno lo hace simplemente porque uno sabe que hay una emergencia. Hay muchas personas que quizás están con vida y uno atrás de una patrulla de rescate, uno lo hace porque quiere también, uno cuando está cubriendo una noticia, lo he dicho y yo reitero, uno se vuelve también socorrista, parte de ese equipo porque lo pude ver ayer cuando nos estaban evacuando, habían unos elementos que uno los tiene que agarrar de los cinchos y tirarlos al pick-up o jalarlos y todos nos ayudamos en ese momento. A veces los pilotos conducen rápidamente porque quieren salir de la zona de peligro y hay gente que va corriendo a la par de los vehículos y uno no hay a qué hacer, uno no hay a qué hacer, si jalarlo, decirle al piloto, detenete, detenete, pero ya van llenos, todo lo que quiere uno salir. Yo considero de que parte del trabajo, como un reportero, también como humano y voluntario, también tiene que trabajar, lo hemos visto aquí en las cadenas humanas, para poder entrar toda esta ayuda que ha venido para las personas frazadas, agua, pero quiero reiterar en ese punto, los bomberos, hay muchos que las botas ya no les sirven, por lo caliente, los guantes y también necesitan oxígeno y medicina. Ya hay suficiente comida, yo considero de que a veces ya no se, hay ollas de comida, entonces la recomendación sería para esas personas que estos artículos, medicina, oxígeno para los voluntarios, botas, guantes para ellos, porque ellos son los que continúan trabajando, mascarillas, por supuesto, también para ellos. Marvin, claro, muchas gracias por esa recomendación, porque incluso hay muchas personas que nos preguntaban qué más podrían traer acá, hemos hecho algunos enlaces desde el centro de acopio, está abastecido de verdad con una gran cantidad de comida y eso es de bendición realmente, porque se utiliza todos los días, en cada momento, e incluso ustedes pueden observar en este momento también hay que personas vienen a dejarles panes a los bomberos antes de que ellos salgan a sus labores, pero Marvin, continuando también acá en la situación contigo, te vemos de cierta forma también hasta quemado de tu rostro, pero esto es por la alta temperatura que se percibe en el lugar. Claro, y es que constantemente uno, la técnica que nos han enseñado la patrulla de rescate, es que constantemente, por decirte, cada media hora, cada 20 minutos, tenemos que echarnos agua, tanto en los zapatos, en los zapatos, así como en el rostro, en las manos, para soportar un poco lo caliente del azufre, porque en el lugar donde nos encontramos están bajando ríos, pero era de una laguna improvisada que tenían en un hotel en ese sector y esa se está filtrando y eso hace que salga humo y el vapor del azufre impacta mucho con nosotros y nos hace sudar rápidamente y es un poco malo inhalar esos gases y eso es la recomendación, tirar agua en el rostro y parte, si hemos recibido quemaduras, pero digamos por las piernas, por eso hoy llevamos botas precisamente para evitar eso y también en el rostro que nos aplicaron gracias a unos médicos voluntarios que han venido, a toda la mayoría de voluntarios, digamos de la patrulla, también se nos echaron gotas y algún líquido en la nariz para limpiar todo, ¿verdad?, de la ceniza que uno ha inhalado en ese momento, pero sí es muy crítico y es de aplaudir también el trabajo que realiza la patrulla. Marvin, ¿nos puede recordar a qué temperaturas se encuentran en este lugar? Ay, en temperaturas sí, sí, a veces nos decían que estábamos a 42, estábamos a 41, a 45 y entonces está muy cerca y se siente como cuando alguien para hacer especificarle a las amas de casa, a los guatemaltecos, precisamente cuando las personas están torteando y sale la fumarola así de fuego de los comales, ese calor se siente y todo el ambiente y recuerdate que tenemos como, ¿qué te digo?, un kilómetro de esa lava y se siente el vapor muy fuerte, por ratos se calma, uno está más tranquilo o por ratos está sudando, aunque haya frío, pero está sudando y a veces eso es lo que complica a los voluntarios que están trabajando dentro de la lava porque algún día está seca y cuando meten los hierros, ven la profundidad que tiene la lava cuando sacan los hierros, el guante prácticamente cuando tiene que tocar, perdón, tocar el tubo, eso se quema entonces varios se han quemado las manos precisamente por esa medida que están tomando. Muchas gracias Marvin por lo que tú nos compartes en relación a lo que has vivido allá y también pues gracias a los médicos que han llegado a socorrerlos porque también los rescatistas y en este caso también el periodista del pueblo necesita, el reportero del pueblo también necesita asistencia entonces nosotros también es lo que nosotros podemos ayudar así que si usted está en su vivienda y no sabe con qué apoyar pues ya Marvin García nos decía que son mascarillas, guantes pero si fuera posible guantes de cuero porque son los que ellos utilizan en ese lugar también pues las botas de algunos sí se ven bastante deterioradas pero es por la temperatura tan alta a la que se están exponiendo sin embargo pues recordemos que hoy se cumplen las 72 horas de la búsqueda y rescate que es el protocolo que tienen los socorristas para búsqueda precisamente búsqueda y rescate de posibles víctimas aún con vida y luego de esto pues ya se procederá a otro protocolo para continuar ustedes pueden observar ahorita bomberos voluntarios pues ya está encaminándose enlistándose para ir al área de desastres y de esta cuenta pues ya comenzar el trabajo de este tercer día esta es la información por la que nosotros regresamos al estudio principal estaremos ampliando más detalles en respecto buenos días ahora bien Mabel Saucedo antes de despedirnos contigo para volver entre unos momentos quisiéramos conocer también cómo ha sido tu experiencia sabemos que has estado por varias horas en este lugar conocimos ya a través de tu persona lo que Marvin ha vivido realmente es admirable pero también lo que tú has vivido como mujer en un momento trágico para Guatemala bueno personalmente ha sido una de las experiencias muy duras acá pues hemos observado muchas personas llorar por sus seres queridos ayer estuvimos presentes en cuatro entierros uno de ellos fue de un personero de Conred delegado de acá del departamento de Zacatepec que ha sido un tanto dura ya que la lluvia también dificulta de cierta forma el poder transmitir en ciertos momentos hemos utilizado capas improvisadas cubriendo el equipo también de cierta forma pues uno no deja de ser humano hemos platicado también con personas que están en el albergue que aún están en la espera de sus familiares y eso es pues bastante duro por ejemplo también el hecho de que tuvimos que pernoctar en este lugar nos quedamos en los vehículos en los cuales nos venimos transportando y pues tal vez hemos dormido un par de horas pero no continuas, un par de horas porque hemos estado como al pendiente acá hay movimiento durante toda la madrugada hubo un movimiento de personas que vienen, que van e incluso voluntarios que vienen a dejar algún tipo de víveres es bastante fuerte el movimiento que acá se percibe y pues por supuesto es complicado, es duro pero es de cierta forma también gratificante saber que hay muchas personas que lo bendicen a uno y que le envían esas buenas vibras en donde también uno ha corrido de cierta forma un tanto de riesgo nosotros por ejemplo estamos de acá al cementerio es como un kilómetro y medio ayer subimos y bajamos dos veces es una cuesta bastante empinada por ejemplo entonces sí son situaciones que quizás no se ven quizás tampoco se las transmitimos en el momento pero sí es un tanto duro, es un tanto difícil además de los cuadros que toca verlo lo que lo toca a uno realmente pero también por otro lado lo bonito de observar que mucha gente está unida acá no hemos dejado de ver personas que vengan en diferentes vehículos a dejar víveres personas que estén cocinando para los bomberos o que incluso estén preparando el desayuno para las personas que están en los albergues esa es la parte gratificante y la parte bonita de saber que Guatemala está unida en medio de esta adversidad que se está viviendo eso es lo que yo te puedo comentar desde mi persona Axel en relación a lo que hemos vivido acá en Alotenango e incluso pues la angustia en el momento en que se da la erupción el día de ayer en este caso sí fue bastante preocupante para nosotros que hay compañeros nuestros en el punto tanto en el lado de Escuintla como en el lado de Alotenango y pues esto también no lo deja a uno de pensar e incluso nuestras familias que estamos comunicándonos continuamente con ellos e indicándoles que estamos bien, gracias a Dios pues todos acá el equipo de Alba Visión que estamos en la unidad satelital nos encontramos pues bastante bien acá pues únicamente las dificultades de alguna comodidad pero eso ya es hasta este momento lo de menos pero sí eso es lo que yo puedo comentarte desde la experiencia que nosotros hemos vivido por ejemplo el cuadro que vemos en este momento lo que les decía, la solidaridad, la unión y las personas no importando que sea una hora temprana ellos están acá y están apoyando y eso es continuamente ayer salimos de ese lugar a más de las 11 de la noche y continuaban personas acá algunas ofreciendo un café algunas ofreciendo un pan para los socorristas que habían regresado de sus labores en el volcán o que algunos también se estaban movilizando hacia otro lugar esto es lo que yo puedo comentarte al respecto de lo que hemos nosotros vivido y en lo personal pues que yo he vivido también desde acá, desde Alotenango muy bien Mabel Saucedo Dios te bendiga la familia Noticieta y toda Guatemala está orando por ti por todos los héroes que tenemos precisamente en pantalla al igual que Marvin García al igual que Samuel Orozco Alfredo Mendoza todos los equipos que se han sido desplazados que han dado cobertura pues incansablemente desde luego para llevarle a usted amigo televidente en cualquier punto de Guatemala en cualquier punto de la Unión Americana cómo se vive la tragedia en el país vamos a la pausa volvemos porque tenemos más noticias no 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 no